¿Qué tal? ¿Vieron el show de hace rato en el Congreso? ¡Lamentable! Se armó una pelea de pulpos luego de un careo entre Alberto de Belaunde y Luz Salgado y la bancada de Keiko, ofendida, abandonó el pleno porque el presidente Daniel Salaverri no atendió sus exigencias. Los caikistas se arañaron porque de Belaunde denunció un pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la nación y querían verlo de rodillas. Lo cierto es que el hilo del que pende Pedro Chávarri lo sostiene Fuerza Popular y opcionalmente el APRA y lo demás ya es historia conocida. Demuéstrenlo pues señores, podrían regatear los naranjas. El hecho de que la subcomisión de acusaciones constitucionales se resista pese a todas las críticas a priorizar las denuncias contra Chávarri es una prueba irrefutable de que le tienen un camote increíble, por decirlo menos. A propósito, ¿cuál es la desaprobación de este congreso laberintoso? 89 por ciento, un montón. Y la aprobación, 7 por ciento, según el Instituto de Estudios Peruanos. Casi nada. Aún con estas cifras tienen el cuajo de convertir el Parlamento en un rindevox verbal frente a los ojos de la población. Un suicidio televisado que lo veremos en toda su dimensión en las elecciones generales de 2021. Esto fue todo por hoy. Guardo el lápiz. Hasta mañana.